...y convocar aquí en la sociedad de gobierno y en la provincia es una forma de promover también la ley de cine, y creo que es importante porque esta ley permitiría y permitirá que la industria pide que ponga los ojos bajo los estímulos que puedan generar un lugar particular. Y Guayas es una provincia que tiene cuatro regiones en mundo y que nosotros nos enorgullece estar auspiciando este gran encuentro internacional. Como provincia, cinco días, imagínate, desde foros, debates, discusiones, a la vez que involucramos a guionistas nacionales, a productores, realizadores audiovisuales, a todos. Una gran inicio. ¿Qué es el evento internacional que contribuye a la reconstrucción económica de la provincia? Es parte, sin duda, sin duda. El cine es un anclaje tan importante como es la gastronomía. Y poder ser nosotros seres... ¡Gracias!